Hola, un gran saludo para todas las personas sordas. Gracias Henry por dar esta información y la necesidad de dar un poco de contexto en cuanto al Ministerio de Transporte. Quiero contarles en un pasado miércoles a las 2 de la tarde lo que pasó. Cuando Sandra, Henry, José y yo asistimos, hay una persona que estaba ocupada y no asistió. Esta reunión fue también virtual y se tomaron pues varias discusiones al respecto. Ustedes ya han visto que antes en Noticeñales Sandra explicó la situación sobre el borrador que se publicó. Y hay un tema con la ley 769, eso es del Código Nacional de Transporte, que pues obedece a esta ley. En el texto de esta ley, el artículo 21, hay algo que nos sorprendió a los asistentes, a nosotros los que estábamos allí, los que les mencioné antes, si estábamos a la defensiva, vimos que el artículo 21 la verdad no es adecuado, porque hay un concepto que dice que es limitación física. El equipo jurídico del Ministerio tomó este artículo y lo incluyó, y es por eso que dice que ahí hay que tener un examen continuo, un examen físico continuo. Nosotros revisando este artículo nos damos cuenta que no. Ellos piensan que deben estar, pero la limitación física es solo como problemas de extremidades, pero ellos creen que todas las discapacidades están allí, como sordos, ciegos, etc. Que este es el concepto y fue una discusión y nosotros pensamos que no, es algo realmente aparte. Nosotros tenemos una discapacidad auditiva, este artículo 21 de la ley 769, la verdad es que no menciona nada, discapacidad auditiva, pero sí lo pusieron en el borrador. Hicimos este aviso que dice que es una limitación física, pero no auditiva, y es por eso que debe hacerse un examen continuamente, un examen físico, y el equipo jurídico pues interpretó que las personas sordas también tenían que hacer, pero pues están equivocados, el artículo 21 no corresponde. Nosotros proponemos que quiten este artículo porque el concepto no es adecuado, es importante investigar y compartir información, conceptos técnicos al respecto. Penascol hizo la solicitud del INSOR, y pues el INSOR siendo una entidad del gobierno pues hizo la explicación y efectivamente estaban en la misma posición que nosotros. El viceministro dijo que pues más adelante íbamos a ver qué pasaba, pues ya después Sandra va a dar una explicación al respecto. Entonces pues nosotros proponemos que quiten este artículo 21 y también que no se aplace más el tema. Nosotros ya lo hemos dicho, la licencia debe ser para los dos, tanto para transporte público como privado, y ellos dicen que para las personas sordas pues toda la nivelación que hay, según en adelante, que es para privado, nosotros sí, pero también es importante el público. Ellos dicen que es enfocado en transporte privado y que el proceso va en el transporte público, pero nuestra postura es que son los dos, tanto público como privado. Fue también otro requerimiento que se les hizo, y pues en el borrador de la resolución dice que es C1 y pues bueno, que está en proceso. No es fácil, todavía tienen este pensamiento, el equipo jurídico ha sido un poco complejo de, pues que tiene que ser a través de la ley, claro que sí, pero pues esta ley no se aplica. Menos mal estuvimos ahí participando para tener como estas evidencias y decir como los argumentos, nosotros hicimos estas propuestas de quitar el artículo 21 y también el tema de un requerimiento adicional de hacer los exámenes, que no, que eso no puede ser porque pues que quiten la mirada médica y pues ya hicimos esos requerimientos. Entonces más adelante esta explicación la hará Sandra de un contexto de lo que pasará más adelante. Muchas gracias a todos. Hola, muy buenas noches para todos, para toda la comunidad sorda de Colombia. Agradecemos la invitación desde FENASCOL a Noticeñales y pues como ustedes pudieron ver, con Daniel hemos estado en la participación de estas mesas de trabajo, el día miércoles tuvimos una, con el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también con FENASCOL, con Jerry Mejía y el Comité de las Personas Sordas que estamos liderando este proceso. Entonces, como decía Daniel, nosotros tenemos una posición desde FENASCOL y desde el Comité, hemos estado hablando sobre este documento. FENASCOL ha llevado muy claros los argumentos sobre la licencia de conducción y el derecho de las personas sordas a acceder a ella. Ellos estaban viéndonos desde una discapacidad física y desde el déficit, entonces lo que se hizo es que se pudiera quitar esto de esta resolución borrador. Tenemos una reunión de nuevo donde vamos a sentarnos, vamos a tener un cronograma, unas mesas de trabajo donde vamos a hablar y vamos a acordar con el Ministerio de Transporte, el INSOR, FENASCOL y el Comité, vamos a dar aprobación a esta resolución borrador. Y se tiene que cumplir en un mes. Ya no queremos seguir dilatando este derecho y dijimos que en abril tiene que tenerse ya una solución al respecto. La comunidad sorda a nivel nacional está muy ansiosa y muy preocupada. Hemos recibido muchos mensajes sobre por qué no se nos da la licencia de conducción y qué es lo que ocurre. Son muchas las quejas de las personas sordas y nosotros los entendemos. Desde FENASCOL tenemos esa posición igual. Estamos yendo a estas mesas de trabajo y solicitamos que la licencia sea tanto para transporte público como privado. Nosotros entendemos la preocupación a nivel nacional. Obviamente se pierden oportunidades laborales por no tener la licencia de conducción y pues esto afecta obviamente la vida de las personas sordas. Igual el querer tener su vehículo privado y el no poder acceder a tener la licencia de conducción, el tener ese sueño de comprar una moto o un carro y estar esperando. Y llevamos muchísimo tiempo, por decirlo así, aguantando para que nos puedan emitir esta licencia. Entonces, desde FENASCOL, el Comité y el INSOR hemos estado mediando con el Ministerio de Transporte este tema. Esperamos que en este mes ya tengamos esa solución y dimos solamente este tiempo para hacer la aprobación al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Y también gracias a Daniel por el informe que nos acaban de dar acerca de la situación de la licencia de conducción. Y esto es para todas las personas sordas que nos están viendo y que están preocupadas por esta situación. Como Sandra lo comentó, lo que queremos con el Ministerio de Transporte es que esto salga pronto. Es muy probable que tengamos una reunión al finalizar abril, pero ya esperamos que para mayo... Sí, eso esperamos. ...tengamos una solución completa de esta situación. Pero, ¿cuál es la solución o qué se tiene que hacer? El problema es que está saliendo ese decreto y a su vez tiene un anexo que habla acerca de audiometrías, exámenes y otras cosas que tendrán que hacerse periódicamente las personas sordas. Entonces, esto es algo que nos preocupa sumamente y que requiere de mucha más incidencia. Ustedes saben que cuentan con el compromiso de Sandra, de Daniel, de José, de mí como Henry Mejía, de estar allí para que esto pueda salir para mayo. Si en mayo no ha salido, sabemos la preocupación de todos y que nos han dicho, pues vamos a hacer entonces un segundo plantón y vamos a ver... Sí, así es. ...pongámonos como plazo mayo para que esto pueda solucionarse. Sí, tú dices la verdad. Gracias, Sandra, por lo que nos comentas y pues a todas las personas sordas que nos están viendo. Tengamos fe en que lo vamos a sacar y que lo lograremos dentro de poco. Muchas gracias. Sí, realmente esa es la verdad, lo que dice Henry. Así es, esperamos que sea el último paso de esta mesa de trabajo, esta reunión, esta concertación de todos los puntos y que realmente no se siga dilatando esta decisión. Desde FENASCOL hemos estado enviando diferentes comunicados para que las mesas de trabajo se agilicen en pro de conseguir la licencia. A veces no nos responden, a veces sí, entonces por eso hemos llegado a estas mesas de trabajo a llegar a concertar. Decíamos que en caso de que no hubiera, entonces íbamos a hacer un plantón. Hemos entrado en diferentes discusiones que ha dilatado el proceso y entonces pues si no se diera, obviamente llegaríamos a un plantón. Pero pues dimos el mes de mayo como último plazo, esperemos que así sea. Yo quisiera preguntarle a Henry, porque es que pues algunas personas sordas me envían mensajes, quieren saber sobre la licencia de conducción, cuándo van a poder acceder a ella, porque pues algunas ya están vencidas, no han podido entrar o acceder al trabajo o a otras cosas. Entonces es muy importante tenerla. Nosotros continuamos y sabemos que vamos a seguir hablando con ellos. Obviamente decimos que no va a ser al 2024. Vamos a continuar, la accesibilidad debe darse completa y como Henry ha explicado, ya tenemos este plazo final. Entonces por favor, explicarles pues que ya hay este plazo y que no hay necesidad de pronto de seguir mandando toda esta información. Y es que eso que tú mencionas también es de ponerle un plazo final a esta situación. Es que por lo menos vamos a mostrarlo. Esta es mi licencia de conducción y mi licencia tiene una fecha de vencimiento. El 10 de enero del 2022. Aquí ya venció. Pero, por suerte, el gobierno nacional recientemente teniendo en cuenta esta situación, no solamente con personas sordas sino también con personas oyentes, expidió un decreto que menciona que se extienden por dos años más esas licencias que tenían ese vencimiento pronto. Así que no hay necesidad de hacer ese tipo de renovación en este momento. Porque ya el gobierno lo sacó, está dentro de esa documentación oficial de gobierno. Así que es ilegal que a ustedes los puedan requerir en el tráfico, pedirle su licencia, que se las quiten. Eso ya no se puede hacer porque el mismo gobierno ha dicho que se extiende por dos años más la vigencia de estas licencias de conducción. No tienen que renovarla, no tienen por el momento, no hay necesidad de renovarla, de ir a los diferentes centros donde se hacen estos trámites. Perfecto, muchísimas gracias. Esa es la aclaración que queríamos para que las personas sordas estén más tranquilas. Gracias.